Muy bien. Yo no tengo dignidad que me tiene fiesta. No. 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetar y no rugarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. ¡Así no te amaré jamás! ¡Oh! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, 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 no! ¡Así no te amaré jamás! Gracias por ver el video.